Hey chicos que onda, se me olvido bajar el micrófono Acá Dreamcon comentando en un nuevo video de Half-Life Blue Ship Y bueno vamos a continuar donde nos quedamos la parte anterior Que no me acuerdo donde está el científico No me acuerdo si se fue por acá o por acá Vamos a... no por acá salimos Vinimos por acá, esta puerta se abría No, venga A ver Bueno, listo Si no vieron el capítulo anterior, más o menos les resumo lo que pasó Ah, ya está el doctor Necesito que suba hasta la sala de control y que active la energía principal Una vez haya comenzado el proceso, también tendrá que abrir los cierres amortiguadores En la vez que el sistema se haya cargado, para abrir el campo de desplazamiento No se preocupe sobre el cálculo El proceso es sencillo y le avisaré cuando tenga que hacer algo Bueno Les decía, les decía Si no vieron el capítulo anterior Lo que hicimos fue ir a buscar una célula de energía Y nos tocamos con varios militares Y también con algunos bichos Salimos del mundo bichitos O del mundo zen, depende de cómo le quieran decir Y... Deliver... no, deliberamos no Cualquier cosa estoy diciendo Bueno, entregamos Porque ya hacía algo relacionado con delivery Pero bueno, no importa Entregamos la célula de energía acá A los científicos Y nada, ahora parece que vamos a tener que activar algunas cosas Para hacer reaccionar el portal O no sé qué hay que hacer Lo primero que voy a ver es Sí, ya voy Esto, ¿no? Ya voy, ya voy Que no apunta al pánico Yo creo que esto ¿Entendré? No, esta no No sé por qué Pero le tengo un miedo A la palanca que está allá Es onda Tipo como que va a colapsar Empezó a colapsar Empezó a colapsar, ¿viste? Vamos, vamos, vamos Que colapsó, colapsó Yo sabía que iba a colapsar Mira, está a niveles críticos No hay tibia Siga tirando la manivela Hasta que la presión Uhhh Olé No, 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 no Buen trabajo, Carlos Por un pelo, no montados El sistema se ha estabilizado Y ya se están cargando Los condensadores bonitores Cuando un contador de carga Principal llegue a lleno Tendrá que abrir el campo De desplazamiento Desde la sala de control Bueno Vamos a la sala de control Supongo que debe ser Este el botón Y otro no hay ¿Y yo? ¿No tenía que ir yo? Ah, no Que estamos enviando A todos los científicos Ya entendí Bueno, mientras tanto Y mientras esperamos A que se abra el próximo portal Aprovecho para decirles De que los videos De que los videos Ya están disponibles En Full HD Supuestamente Porque a ver Yo subí en Full HD Y verifique si estaba en Full HD Y si estaba en Full HD No vi como se veía en Full HD Porque bueno Yo no tengo la conexión necesaria Para ver videos en Full HD Pero vi que en el cosito de YouTube Que te dice la resolución Solo se podía poner Así que Ustedes me dicen A ver que onda Si se ve bien en Full HD Y eso Antes no lo subía en Full HD Porque pensaba Que como yo no tenía Un monitor Con esas resoluciones Digo bueno El juego no se graba Con esa resolución Así que si lo subo Con esa resolución Si lo quiero subir a HD No voy a poder Porque no tiene la resolución Adaptada Pero bueno Parece que sí Parece que sí Que pasó Che Hay alguien que quiere entrar Uy Escucho militares Uy Están entrando militares Dale 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 Vamos Vamos Más rápido Más rápido Toma Dale Dale Aquí vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos A ver que hay acá No hay absolutamente nada Ah bueno Estuvieron encerrados acá todo el día Ah no Entraron por acá Bueno Vamos a ver Si se cierra el portal Yo me muero Si se cierra... Ah bueno Me meto antes de que se meta bueno Listo No tengo pies Su cuerpo ha sido reemplazado por una especie de resonancia Genial Que carajo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El caso tiene mucha suerte de estar aquí Bueno Todos tenemos suerte Gracias a usted Pudimos lograr esta disparatada idea Lo hemos conseguido señor Calhoun Lo hemos conseguido No Hay que ir a por Freeman Sujeto Calhoun Situación Fuerza de alcance Ningún otro comentario No hay comentarios Sin comentarios Highlight Loggi Bueno chicos Parece que Se termino el juego No pensé que Pensé que iba a durar un poco más Pero bueno Críticas del juego La verdad que me gustó Me gustó Estuvo bastante bueno la expansión Sigue siendo A ver Igual que el Half-Life común O sea El Half-Life Eso vendría a ser una crítica mala O sea Sigue siendo lo mismo No tenemos nuevas armas No No tenemos Bueno si Nuevos niveles Si hay Pero Porque estamos Desde otro punto de vista El juego Dar las gracias a Vaya a saber quien El juego en si Es Algo corto También que es una expansión Pero Es una expansión bastante corta Pensé que iba a ser un poco más larga Pero bueno El juego la verdad que está bastante bien Para la época Así Gráficamente También Históricamente Como 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 les guste A mi la verdad que me Me llama bastante Es un clásico de los clásicos Este tipo de juegos Es más El Half-Life El Half-Life Así Común Es Uno de los primeros Shooter en primera persona Que yo jugué Lo jugué hace un montón Me acuerdo que me lo había regalado Mi viejo Para No me acuerdo si era para mi cumpleaños O para No, no Para navidad Fue el que me lo regaló Y Estaba re contento Me acuerdo que lo puse Y Lo jugué Y no No pude dormir en toda la noche Porque me dieron miedo Unos bichos que salían Yo A ver Yo tenía No sé Creo que tenía 8 años 7, 8 años Más o menos Pero Pero Me gustó La verdad que me gustó el juego Y Si ustedes no lo jugaron La verdad que deberían jugarlo Porque es Es entretenido La verdad que es bastante entretenido Uno piensa que Hay veces que Hay veces uno A ver Hay veces que uno piensa que Los juegos por ser viejos No No son entretenidos Por el solo hecho de ser viejos Pero no es así Porque A ver Por ejemplo Esto tampoco te digo que es del 80 Pero Es un juego bastante viejo Para Para La época en la que estamos viviendo ahora Y Sigue entreteniendo A ver Otra cosa Por ejemplo El Counter Strike También es Es un motor muy viejo Es un juego de El año del pedo también Pero Sin embargo La gente lo sigue jugando A ver Uno no tiene que Clasificar un juego Por ser viejo o nuevo Hay juegos que son nuevos Y O no tienen nada de historia O tienen por ejemplo Tienen un montón de gráficos Pero La verdad que La historia no No es buena O O no sé Que se yo Por ahí los movimientos Del personaje No No son No son buenos Para la jugabilidad De cada uno Este juego la verdad Que tiene una jugabilidad Un poco rápida Los movimientos son rápidos Pero Se juega bastante bien Así que bueno chicos No los entretengo más Espero que les haya gustado Este gameplay Del Half-Life Y espero verlos En el próximo Que el próximo No sé cuál va a ser El próximo Así que Nada Muchas gracias por Por ver el video Si vieron toda la serie Muchas gracias Por verte toda la serie Y acompañarme a lo largo De toda la serie Si no vieron toda la serie Los invito A que vean toda la serie Y si no quieren ver toda la serie Está todo bien No pasa nada Déjenme un comentario A ver qué les pareció Si le quieren dar un like También le pueden dejar un like No hay ningún problema No es ninguna obligación Tampoco es obligación comentar Pero me gustaría que Me dejen un comentario Para ver en lo que puedo mejorar Y también para que me den un poco de aliento Así que bueno Ah y también quiero que me digan Cómo llegaron a mi canal O sea Si llegaron de parte de alguien Que les dijo Uh mirá este pide su esto Uh esto que esto que el otro Obviamente estaban ahí Boludeando por YouTube Y justo me dieron y entraron Así que comentenme Cómo fue que me encontraron Y nada eso Nos estamos viendo En el próximo gameplay Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video